Muy buenos días, estimados maestros que se acaban de nombrar, que acceden al bueno de atracción del nombramiento docente 2022. Surge un problemita, la mayoría, bueno, hay dos, hay dos posturas, o se va a tomar en cuenta la prueba única nacional, pum, o se va a tener en cuenta el puntaje más entrevista, más trayectoria, y más las bonificaciones pertinentes, ¿No? Entonces, hay que recordar que en un contexto, los que nos hemos nombrado, yo me nombré dos mil quince, los que nos hemos nombrado anteriormente, para el bueno de atracción docente de dieciocho mil soles, seis mil soles cada año, se tenía en cuenta todo el puntaje total. Entonces, acá viene el detalle. El detalle está que en la norma de este procedimiento, en la norma, menciona que van a tener en cuenta los puntajes obtenidos de la pum, y en la etapa descentralizada. Eso dice la norma cinco punto uno 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 uno, que la diez remitiría y así progresivamente, para que obviamente se establezca una base de datos indicada en el numeral anterior, o sea, en el cinco punto uno 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 uno, y teniendo como contexto que en los anteriores otorgamientos de bonos, hemos recibido el bono, las personas teniendo en cuenta el puntaje total, el puntaje tanto de etapa nacional como de etapa descentralizada, ¿Sí? Muy bien, ojo, dice en la pum de la etapa nacional y en la etapa descentralizada. También se puede interpretar que la pum abarca estas dos etapas, por si acaso, ¿Ya? Y eso es el contexto, o sea, anteriormente se ha tenido en cuenta todo esto, pero ¿Qué sucede ahora? Eh, acá menciona pum, acá menciona pum, ¿Ya? Y, pues, nos dice que se va a tener en cuenta la pum, y qué mejor que llamar al ministerio, así que escuchemos el audio, voy a subirle todo el volumen, para que veamos este trabajo de investigación. Gracias a los colaboradores, gracias maestro César. Mi net promueve la estrategia al ciento un por ciento buen ciudadano, para revalorar el civismo, los derechos humanos, la convivencia democrática, y la práctica de valores. Es una oportunidad para unirnos como país. Si conoce el número de anexo, márquelo ahora, de lo contrario, espere conocer las opciones. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, dígame. Sí, eh, estoy llamando, eh, para hacer una consulta sobre el bono de atracción. Sí. Bueno, eh, tengo una duda respecto a cómo se va a realizar, eh, la lista de beneficiarios, ¿No? El, el orden final de méritos, porque en las preguntas frecuentes que ustedes han publicado en la página de evaluación docente, en la pregunta cuatro, en la pregunta siete, en la pregunta ocho, hablan sobre, eh, el orden final de los méritos, eh, solamente se basa en la prueba nacional. No obstante, en, en, justo antes de las preguntas, en el último párrafo dice, para mayor información, revise la norma técnica que apruebe el pago del bono de atracción, y si nos dirigimos al link que han publicado, es de la resolución viceministerial ciento dieciocho dos mil veintiuno. Ajá. En el inciso cinco punto uno punto uno punto uno, nos habla sobre la determinación de esto a partir de los resultados de la PUN, ¿No? De la prueba única nacional, más lo de la etapa descentralizada. Entonces, creo yo que hay ahí una una disyuntiva, ¿No? Porque en las preguntas te hablan solamente de la prueba nacional, pero si nos dan este este link para revisar esta RBM, nos habla que se suma eh la prueba nacional, pero le y también la etapa descentralizada, entonces quisiera saber al final cómo se va a determinar este cuadro de méritos, si es por la primera opción, o por la segunda que le estoy preguntando. Ya. En la verdad que usted se refiere al cinco uno punto uno punto uno, se refiere a los resultados finales del concurso de nombramiento. Ya. O sea, del concurso de nombramiento, todos los en la cual se se tiene que tener la información, ¿No? Entre la ley y entonces, este sobre estos resultados para determinar el número de beneficiarios solamente se basa en los resultados de la prueba nacional del concurso. Ah, entonces, eh, solamente para aclararlo, eh, este, esta relación de beneficiarios solamente se va a basar en la prueba nacional, ¿No? En el examen que dimos. En la determinación de de los beneficiarios del del bono, sí. De la prueba nacional. De acuerdo a la norma vigente. De acuerdo a la norma vigente. Ya. Entonces, ¿No se va a contar eh la etapa descentralizada? No. No, no, no. Solamente de la prueba nacional. Ah, correcto, muy bien. Entonces, una vez, una vez que tenga la información final de las que ingresaron del concurso, ¿No? Este, debemos de tener la base de datos, nos deben de mandar eh para de ahí de hacer la determinación de la de tercio superior. Ah, correcto, muy bien. Entonces, únicamente, prueba nacional, ¿Verdad? Prueba nacional, así es. Muy bien, entonces, esa era mi duda. Muchas gracias por la aclaración. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muy bien, como acabamos de escuchar, entonces, van a tener en cuenta solamente la PUM, la prueba única nacional, en la etapa, la etapa nacional, el examen que han dado. Así que eso dice preguntas frecuentes, y también es lo que nos contestaron al llamar a este nexo. Muchas gracias, maestro César, por haber colaborado para dilucidar esta duda que tienen muchos maestros, porque la norma decía otra cosa. Así que vamos viendo que va a ser de acuerdo a la PUM, y también, y también esto de acuerdo a la etapa nacional. Solamente la etapa nacional, la prueba única, la PUM. Muy bien, maestros, gracias. Entonces, a esperar los resultados que, según el diario de gestión, van a ser publicados en el primer trimestre de este año. Es decir, que ya en marzo sale la lista, o ya están listas los nombres, apellidos de las personas que van a ganar este bono de atracción. Nos vemos.